Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este su canal, Mi Hogar Mi Estilo. Mi nombre es Susy, para los que no me conocen, y a los nuevos suscriptores les doy la bienvenida, bueno, a todos. Y en el día de hoy quiero compartirles la decoración de la entrada de mi hogar para este otoño, que espero que tomen ideitas y también que se inspiren para decorar sus hogares. También los quiero invitar a que pasen por mis redes sociales, Facebook e Instagram, que pueden encontrarme por allá como Mi Hogar Mi Estilo. Así que sin más que decir, los dejo ya con el video del día de hoy. Y para comenzar, aquí les muestro la puerta, y aquí al lado está esta pared, como pueden ver que voy a estar colocando este juego de espejos, de cuadritos, y lo que voy a hacer es que lo voy a colocar uno debajo del otro. Ahora, aparte de la decoración y las manualidades, otra cosa que me encanta y amo mucho son las plantas, y voy a colocar esta que tengo por acá, que es natural en esta esquinita debajo justo donde coloqué los espejos. Y por si se preguntan, la base la estuve comprando en la tienda de Home Goods. Y por acá en la puerta voy a colocar esta corona, que fue una mano manualidad que le compartí en un video anterior aquí en el canal, y la voy a estar colocando en la parte de adentro. Y así se ve esta parte de la entrada de la casa. Ahora voy a pasar al lado derecho donde está el pasillo. Y bueno amigos, el protagonista de esta decoración del día de hoy va a ser este hermoso espejo, que fue un regalo del día de las madres, que me hicieron mi familia, mi esposo y mis hijos. Y miren qué hermoso está. Y como ya me conocen, pues el espejo va muy bien con mi estilo, que es el elegante o el glam. Me gustó muchísimo y este se va a quedar aquí por un largo tiempo en la entrada de mi hogar. Y en la parte de abajo voy a estar colocando esta mesa, que es la misma que he estado utilizando hace un tiempo. Los que me siguen ya la han visto en otros videos que les he compartido anteriormente de decoración igual de la entrada de la casa. Entonces ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar esta lámpara, que ven aquí, la voy a colocar en este lado. Ahora en el centro de la mesa voy a estar colocando esta base, que ya la tengo hace tiempo y estuve colocándole estas flores en color crema. Y también estuve agregándole unas hojitas como ven en color naranja. Al otro lado de la mesa voy a colocar estos lindos candelabros en color plata, uno es más alto que el otro, como pueden ver. Y lo que voy a hacer es que en vez de colocarle velas como siempre, voy a estar colocándole dos calabacitas en la parte de arriba para seguir dando ese toque otoñal. En la parte de abajo de la mesa tengo por aquí este arreglo, que se pueden poner tres velitas, pero lo voy a utilizar para colocarlo en el centro en la parte de abajo. Y voy a estar poniendo igual tres calabazas como estas en color naranja. en la parte de abajo de la mesa voy a colocarlo en la parte de abajo. ahora por acá al lado tengo aquí este espacio y voy a colocar estas bases con estas ramas verdes y voy a colocar como ven una de un lado y otra del otro lado. por acá tengo este sign que fue una manualidad que le compartí aquí en el canal y lo voy a colocar así en el centro y es lo único que voy a dejar de este lado. y ya está. y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Espero que les guste. Que si fue así que me regalen un me gusta. Y lo puedan compartir. Nos vamos a ver en una próxima ocasión. Se cuidan mucho. Muchas bendiciones para todos. Bye bye. Bye bye. Chau. 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 Chau.